Iniciamos el cuarto video de lo que es St. George Street y Beverly. Acá comienza Beverly justamente en College Street. Ya se convierte de George a Beverly. Marlo. Bienvenido. Como cualquier videota que siempre se atraviesa en las calles, igualmente que va en video. En el cuarto video quedó en el videota que se atravesó irresponsablemente la calle. Esto ya es Beverly, porque St. George se convierte en Beverly and College Street. Y acá comienzan las casas. En Beverly se termina la Universidad de Toronto. Esa es la diferencia. Y acá vienen estudiantes. de la universidad usualmente vienen a alquilar, a vendar casas que quedan cerca cerca de espero que esta universidad no haya tratado de imponer ese mandato de los permisos comunistas y aquí lo dejamos porque no quiero hablar más de la cuenta este no es un canal político que me gustaría tener un canal político para hacer parche a tanto socialista progre que existe que solamente quiere destruir y después echarle la culpa a los conservadores ahí se llama Polish Combatants Association 2020 los los descendientes de polacos que pelearon en las guerras todavía mucho en la edad el puzco que mirían un bicho en dice allá no sé si alcanza a ver pero bueno seguimos nosotros siempre vamos a cubrir unos 12 kilómetros de recorrido ya llevamos al menos 8 o 9 siempre acá hay algunos adoctrinados que andan con ese tapa trompa sucio esa es la característica de Toronto tanta gente adoctrinada acá mucha gente lo hace porque cree que el gobierno debe tenerlos sometidos las palabras andan como sal por motivos políticos sino por motivos de de salubridad o de protegerse o de proteger a otros nada más que por motivos políticos demuestran que son socialistas que son obedientes a que los mantengan vigilados controlados nosotros vamos mostrando lo que se vive se ve lo que se tiene y acá tiene algo Nick Nick Hamman the world champion roller eso es algo que es la historia si lo buscan ahí en internet en google o en google deben encontrar a este señor que murió en 1908 dice que era campeón de remo así que si lo buscan en google lo van a encontrar como dirían los mexicanos en google estas calles tienen mucha historia nosotros seguimos en la afirmación de lo que es que se ve donde y acá no respetan aquí quedó un video este es Beverly no es tan bonito tan proposo como St. George porque ya St. George es literalmente la universidad de Toronto y Beverly es casas más que todo eso casas que mostramos es el Chinese Presbyterian Church es una iglesia ahí creo que dice que me dio a uno de los cuatro y ya está haciendo mucho ruido y vamos ya llegando al centro estamos ya casi por cubrir ya vamos nueve kilómetros recorridos hasta el momento y hay que estar como digo en todos mis videos muy en forma para lograr hacer este tipo de filmaciones este tipo es que era hombre como mencioné, no es tan pomposo como lo es San George y vamos a dejarlo acá, este cuarto video, paramos.